Desde la maná, rumba manía Para ti traicionera, escucha esto Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber Escucha mis palabras y así lo olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te ganó Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Ay, que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Oye, Chori Esta es tu orquesta Rumba manía Rumba manía Rumba manía Rumba manía Rumba manía Y se burlaba por una mujer Pero no saben Que aquí dentro llevo Un triste fracaso De pena y de dolor Rey, rey, rey Es mi destino Cantó tal vez Por no llorar Yo río Yo río, cual un payaso que trata de evitar un sufrimiento cruel Yo río, cual un payaso que trata de evitar un sufrimiento cruel Rumba manía, para ti Manaví He pasado por la casa en que vivíamos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no es sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Si supieras que ya pena no es sentido Al mirar esos rincones ya sin ti En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Y aunque lo llegue no brota Por eso negra te pido, en mi ya no pises más Víbora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Víbora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Y con amor para recordar ¿Quién? Rumba manía Para que lo goces Jacobo y Augusto Flores ¡Allá en la maná!